Bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo arrancó? Hemos hecho notas con usted hace tiempo atrás, por otros casos, creo que enmarcados en procedimientos parecidos, o por lo menos el delito era bastante similar. ¿Qué tiene de distinto esta mega causa que ahora involucra nuevamente a gente de Formosa? Bueno, primero, permíteme escuchar la introducción que hiciste, permíteme aclarar algo. ¿Cómo no? La causa de lomitas nada tiene que ver con la causa del procedimiento de ayer. La causa de las lomitas fue una causa que se originó en forma particular, aislada. También son reportes que yo recibo, que son por alertas de seguridad que se activan en una ONG, que se llama MEC, que es una organización de Estados Unidos, justamente que tiene por finalidad proteger a los niños explotados y abusados sexualmente. Esa es una causa. Lo de ayer fue un procedimiento nacional, que efectivamente es nada más referente en alerta 2, se hizo en todo el país, fueron 60 allanamientos conjuntos, 13 provincias más de la Autónoma de Buenos Aires. Eran dos cosas distintas. Si bien se trata de lo mismo, de material, y hay también una corrección que me vengo haciendo yo misma también, porque nos vienen haciendo todo, ya no hablábamos de pornografía infantil, sino de material de abuso sexual infantil. Simplemente para hacer más correcta el término, nada más, porque la pornografía es algo a lo que uno se somete voluntariamente y los niños no lo hacen. Entonces, para ir aclarando los conceptos. Bueno, el operativo de ayer, nosotros ayer teníamos dos objetivos, así los califica la organización. Esto se origina a través de convenios que están firmados con la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de Seguridad de Estados Unidos, y en CABA la representante es la doctora Daniela Upullo, que está a cargo de un centro de investigaciones de todo lo que es ciberdelincuencia, y así llega a nosotros. Ellos inician la investigación, se pide la intervención cuando empezamos a tener conocimiento, o alguien en la organización tiene conocimiento de que puede haber participantes en una red, se pide la colaboración de la agencia y se realizan todas las investigaciones. El caso de ayer es muy similar al régimen de trabajo que tienen al de lo que es Luz de Infancia, que es internacional, esa es la única diferencia, que nuclea a otros países y acá solo en Argentina. Son redes que se llaman peer-to-peer, puerto a puerto, donde tienen una característica todos los integrantes de esa red son a la vez clientes y servidores. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros acá 10 personas formamos parte de la red, todos tenemos acceso al material de todos. Cuando uno lo ve, cuando uno lo tiene, entonces comparten constantemente también, probablemente... Otra persona puede entrar a mi computadora al archivo donde yo tengo guardado las cosas. Claro, porque formas parte de una red. Exacto. Sí o sí, y es imposible que vos no sepas que en tu directorio, en tu computadora, hay ese material. O sea, si el otro tiene, vos lo tenés, automáticamente. Por eso es una red, particularmente, que es distinto al caso de Las Lomitas, que también tenemos otros casos como el de Las Lomitas acá individuales, solo que por ahí no tienen tanta repercusión. Pero sí, son casos distintos. Este es en el marco de la red. Pero la imputación del delito es el mismo. Es la misma, exactamente la misma. Por suerte todavía no tenemos producción, acá en Formosa todavía no tenemos. Producción de imágenes de ese tipo no hay. Y producción de imágenes es una re-victimización, o sea, es que nuestros niños son las víctimas, sería... Estos son niños por ahí de otro lado, que no los hacen menos víctimas, ni les resta importancia. Pero siempre impacta más cuando es alguien cercano o el vecino de uno, cierto, eso pega de otra forma. Claro, bueno, ayer me imagino ahí en el Circuito 5, en un complejo habitacional donde intervinieron, y en el Colusio, ahí obviamente los vecinos se empiezan a asombrar, que por ahí al lado, pared de por medio, había alguien que estaría, hablamos en potencial, accediendo o permitiendo acceder a otros, a material de este tipo. Sí, es así, nosotros avanzamos exclusivamente sobre la información que nos brinda la organización, con eso se habilita acá un par de meses antes ciertas tareas de campo que hace el personal de informaciones de la policía de la provincia de Formosa, y cuando tenemos la información que necesitamos y verificamos, ahí pedimos la orden, yo pido la orden de allanamiento al juez, en este caso fue el doctor Cañete, él estuvo en uno de los procedimientos en el barrio Colusio, y yo fui con otro equipo de trabajo al barrio República Argentina. También, en este caso, convoqué a personal de policía científica, que son los que van a tener a resguardo todo, porque son los que nos van diciendo qué secuestramos y qué no. Ellos son los que nos dictan qué nos sirve y qué no nos sirve, porque son los técnicos especializados. Así que es un trabajo interdisciplinar y coordinado. Así que nosotros somos abogados, por más que por ahí vayamos aprendiendo algunas cosas de tecnología, es imposible estar a las alturas de los técnicos, así que son ellos los que nos asesoran. Bien. Y para que la gente termine de entender, ¿hay condenas? ¿Hubo condenas por este delito en Formosa en los últimos años? Bueno, todavía no tenemos condenas. Las causas, la primera causa que yo tuve fue el año antepasado, en el primer operativo de los infancias 8 que hice, esa causa se elevó a juicio, así que estamos esperando a ver qué pasa. Es la dilación normal que tienen por ahí, la demora judicial que por ahí estamos teniendo en todo, igual dos años estamos bastante bien de tiempo. Todavía no tenemos condena. De todas formas, lamentablemente, el artículo 128 del Código Penal es súper amplio, no deja nada, la simple tenencia es condenada, pero las penas son bastante bajas. ¿Cómo son las penas? Si permiten... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cuáles son las penas? Y la pena más alta es de seis años en caso de que esté agravado, cuando podemos corroborar, porque, acordate que tenemos una imagen, un video, una foto, podemos asegurar que el menor es de trece años, y no la pena más alta es de cuatro años, y son penas que, si no llegamos al máximo, por lo general cuando son las primeras condenas, hay muchas aristas que hay que tener en cuenta para estipular el monto de una pena a una persona, que están establecidas en el Código Penal, y en la primera condena, por lo general, no vamos al máximo tampoco, entonces son pasibles de cumplirlas en suspenso. Eso quiere decir que vos estás condenado, pero continúa su condena en libertad, lo cual lo torna un poco peligroso. Eso es una parte legislativa a nivel nacional. Usted aplica la ley que está vigente. Claro, penalizar más fuertemente, sé que se está trabajando mucho sobre eso, el compromiso que están teniendo todos los países, muchísimo, porque hay mucho más de lo que podemos llegar, llegamos a una ínfima parte de todo lo que hay. Buen día, doctora Fanny, la saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Fanny. Doctora, bueno, ¿no hay detenidos? No recuerdo si dijo, se secuestró este material y hay gente esperando detenida, alguna resolución. Bueno, nosotros no tenemos detenidos, no pudimos determinar quiénes de las personas con la información que tenemos en principio serían los puntos de contacto que estamos buscando. En todo el país hubieron solo 10 detenidos que por lo general fueron en provincias donde ellos están habilitados por su normativa a hacer ciertas pericias ya en el lugar. Entonces ellos van, abren equipos ahí y ya saben, bueno, este es tu celular o vos. Nosotros no tenemos esto, la mayoría de las provincias no los tenemos, todavía nuestras legislaciones y nos vamos preparando un poquito para esto también. Pero por eso hubieron muy pocos detenidos en general en este procedimiento en todo el país. Y una vez que se comprueba quién es la persona, más allá de estas condenas y que puedan seguir en libertad, si reinciden, digamos, si después luego en un nuevo operativo las mismas personas que quizás ya tuvieron condena en algún momento, ¿ahí se endurece la pena o no está especificado eso? Más que endurecerse la pena, que sí, podemos aplicar una pena mayor siempre dentro de los mínimos y los máximos, eso se evalúa ya en el Tribunal de Juicio. Lo que nosotros tenemos en nuestro Código Procesal Penal es que una vez que vos tuviste una condena, cuando cometés en principio ya un nuevo delito, no te podemos otorgar la escarcelación, o sea que esperas todo el proceso privado de tu libertad. Eso es sumado a que la segunda condena ya es de cumplimiento efectivo, así sea de un mes. Entonces se va agravando lo que es la consecuencia de la penalidad en la medida en que van reincidiendo en la delincuencia. Esperemos que no, es muy difícil en estos casos, en los que se asimilan, que son los abusos sexuales, que tienen la misma connotación, suelen ser reincidentes, sí, ha pasado, y bueno, pero eso ya es una cuestión que escapa, porque hay garantías constitucionales que también amparan a los imputados, y que no podemos soslagar nosotros. Obviamente. Usted me dijo recién que no está probado que se haya generado ese material en Formosa, ¿es así? Sí, por ahora no tenemos nada, no tenemos dentro de los informes que yo recibo, tengo solamente que forman parte de esta red, por ende, tienen y distribuyen entre sí, pero no tengo nada con respecto a producción. Eso me viene a mí en los informes, así que en principio, acá no tendríamos, no en este operativo al menos, hay un montón de investigaciones en marcha, que ya no sé qué resultados tendremos adelante, pero bueno, eso ya lo veremos a lo largo de la investigación. A ver, y en este caso, me dijo que hay una diferencia con el caso de las lomitas de hace unos días atrás. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que este caso, todas las personas, estos 60 allanamientos que se hicieron, es porque en cada lugar tenemos una o más personas que forman parte de una red entre sí. En cambio, el caso de las lomitas es un hecho aislado. Yo también recibo un reporte, que ese lo recibo a través de ENMEC, que es una organización sin fin de lucro de Estados Unidos, que la manda, o sea, activa una alerta en esa organización cada vez que alguien accede a material de abuso sexual infantil. En este caso, el caso de las lomitas se originó por una denuncia de Facebook a esa ONG, y de ahí empezaron a venir lo que nosotros llamamos reportes de Ciberty Plane, que es donde a mí me empiezan a mandar tal persona, contar el IP, tal nombre, y un montón de información de esa persona. se conectó acá, se conectó acá, se accedió acá, vio esta foto, este video, esta foto, este video, y tengo un montón de material. Por eso son diferentes. Estos forman parte de una red entre sí. Los 60 allanamientos, todos estos eran una red, todos juntos. Y el otro, él solito entraba y miraba, digamos, accedía, y a él lo tengo también por tenencia y distribución, o sea, que algún grupo o algún particular distribuye. Una característica, por lo general, de la gente que consume este tipo de cosas, participar, no siempre de redes, pero sí de grupos cerrados. Por ejemplo, que nosotros tengamos un grupo de Taylor o de WhatsApp y compartamos este tipo de material, como puede ser de amigos y compartir otro tipo de videos, ¿no? Pero siempre hay alguno que accede, porque no es fácil llegar a ese material. Mercados negros de Internet no se llega tan sencillamente. Alguien accedió voluntariamente. Así que cuando a mí me mandan esos reportes, yo junto a toda esa información, en el caso de Lomita tenía ocho, ocho reportes, o sea, ocho informes diferentes, más tres reiteraciones, porque me venían apurando, y acá tuvimos más o menos un mes y medio de investigación previa para poder llegar al ayunamiento. Acá me da una pregunta, la gente, veo que se ha difundido mucho este tema de las páginas como OnlyFan, Cafecito y otras, donde tanto hombres como mujeres ofrecen previo pago materiales de todo tipo. Mucho de esto tiene que ver con pornografía. ¿Eso es un delito, tanto el que lo genera como el que accede? La pornografía sí, no, por eso yo te decía al comienzo, que nosotros que nos venimos capacitamos, ya tenemos la diferencia entre lo que es pornografía, por eso ya no hablamos de pornografía infantil, y material de abuso sexual. La pornografía la puedo hacer yo, vos o cualquiera, en forma voluntaria, porque somos personas adultas, eso no es un delito. De hecho hay muchísimo material para acceder y demás, hasta en la voluntad de cada uno. El tema es cuando son con los niños, porque ahí lo que tengo es un niño abusado. La pornografía no es un delito. La pornografía en sí no, por eso podemos acceder en la tele, en cualquier lado, no está apenado que yo haga pornografía. Está apenado que lo haga con mi hijo, eso está apenado. Ahí está la pena, porque el chico no maneja la voluntad, el chico es un chico abusado, un chico que está en una foto con contenido erótico, claro, un chico que tiene una foto con contenido erótico, a veces son fotos y a veces videos, con contenido erótico, con contenido sexual, si lo queremos decir, más explícito. Entonces, ese chico está siendo abusado, un chico de 13 años, de 7 años, no tiene la voluntad de cernir si quiere hacer eso y exponer su cuerpo ante todo el mundo. Yo con 43 años lo puedo hacer. Entonces, nadie tiene por qué, no estoy cometiendo un delito porque me saca una foto. Después veremos otro tipo de delitos en los que podamos incurrir, si alguien hace uso de una foto privada, estamos en otros delitos, pero en sí la pornografía de adultos no está penada. No está penada como delito, digamos. No, porque es una cuestión voluntaria. Uno puede estar de acuerdo o no, criticarla, pero no es punible. Es estrictamente moral y ética, hay mucha gente que accede, ahora se accede a las redes, cuando en otras épocas de revistas eran revistas y se vendían en todos los kioscos. Sí, a los humos le ponían una bolsita, me acuerdo. Claro, porque a alguien le daba vergüenza, pero no porque esté prohibido y hoy tampoco. Si uno entra a una página de material pornográfico de adultos, no tengo censura. Si yo pongo en el buscador de Google pornografía infantil, sí voy a tener una censura. Ahí está la diferencia. Entonces, hay las páginas, por ejemplo, el caso de las lomitas fue una denuncia de Facebook. Facebook realizó la denuncia, lo cual indica muchísimo. Y después hay otras plataformas como Telegram, que no le dan información a nadie en el mundo porque ellos protegen la privacidad de sus clientes y es muy difícil llegar ahí. Pero la mayoría de las aplicaciones y plataformas están comprometidos con esto y con combatir este tipo de delitos. Le cambio de tema, pero seguimos en su ámbito de la justicia, doctora Tafetani. Aquí, muy cercano a nosotros, gente, una familia amiga. Fue hace casi tres años objeto de un asalto, extorsión, los privaron la libertad, golpes. Estaba hablando del robo ahí a la familia Amarilla en su casa, la familia de Pringles y Roca. ¿Qué pasa con esa causa? ¿Tiene novedades? Teniendo en cuenta que a una persona que supuestamente había sido quien dio el dato está en libertad y no hay mayor conocimiento del estado del expediente. Mira, sinceramente, en este momento no lo tengo presente porque la cantidad de causas que tenemos, muchísimas, pero ya que me das el dato te lo agradezco porque lo voy a ir a pedir. Creo que estaba bastante avanzado ese expediente. Fue una causa en la que le pusimos muchas energías y mucho porque además la propia víctima estuvo mucho en contacto conmigo y lo ayudamos mucho a progresar en el expediente, también en Anqueres antes, pero en su momento no tenemos las pruebas suficientes para poder lograr la libertad de poder tener los detenidos, pero no tengo presente si queriendo en nuestra entrevista te doy los datos, son muchos expedientes y ahora estuve a full con los operativos así que estoy bastante cóctica. Bien, bien. Le encargo si es posible tener alguna novedad y acá me pregunta alguien al teléfono de la radio ¿cómo puede acceder directamente con usted doctora para saber si tiene algún dato alguna información que puede ser de interés para la justicia? ¿es posible tomar contacto personal con usted en los tribunales? Sí, por supuesto se pueden acercar acá a tribunales San Martín y Saavedra yo estoy en el tercer piso y no hay ningún problema acá los vamos a atender si tenemos que tomar la denuncia la vamos a tomar y vamos a registrar los medios no hay ningún problema en general solo atender a todos en la medida de que mi agenda me lo permita con las audiencias y si no es nada más que eso pero sí por supuesto por lo que me dice acá en privado la gente que nos mandó el whatsapp tendría algún dato que puede ser de interés para la causa me dice sería sumamente importante que toda persona que pueda tener datos se acerque o a nosotros o a la policía puntualmente cuando por ahí por algún motivo por la hora o por el día no hábil no nos puedan encontrar el departamento de informaciones de la provincia que está atrás de la segunda y por la José María Uriburo en 37 de octubre y nunca esos son los que trabajan permanentemente conmigo de hecho ¿y esas denuncias se pueden hacer de manera anónima ese aporte de información? podemos analizarlo procesalmente digo porque muchas veces la gente en una comunidad chica como es Formosa aún el hecho de quedar expuesta a una causa con nombre de apellido por ahí le retasea la viabilidad de exponer a ese denunciante que en realidad no hace la denuncia sino que pasa el dato si es habitual es habitual incluso que muchas investigaciones policiales empiecen así a veces las cuestionan pero es una cuestión de preservar también la seguridad de las personas o sea algún vecino que se venía a dar sus datos pero no da la información una vez que el fiscal toma conocimiento de la noticia crimen y podemos avanzar así que se acerque tranquilo que vamos a buscar la manera procesal de no exponer a las personas bien doctora Tafetani muy amable en atender a Radio 1 Formosa